El compromiso del gobernador Javier Duarte se materializa con la entrega de nuevas instalaciones del C4, equipo electrónico, instrumentos novedosos y modernos que ponen a los veracruzanos a la vanguardia en materia tecnológica, no solamente para combatir el crimen, sino para garantizarle a los más de 7 millones de veracruzanos, bienestar y seguridad pública que son necesarias para el desarrollo pleno de nuestra sociedad. Una inversión cercana a los 5 millones de pesos solamente por Jalapa para la instalación de videovigilancia. Esta será una herramienta que inhibe, que previene actos delictivos, pero que además derivado de las reformas legales auxiliarán a dar certidumbre en los procesos penales que habrán de enfrentarse para hacer que quien delinca realmente sea castigado. Gracias por ver el video.